¡Ay! Si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa, como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba, sí. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero, me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos, y poderte decir. Te amo. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba, sí. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Oh, 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 oh. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, te amo, desde el primer momento en que te buscaba, y ya te imaginaba, sí. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. 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 Te amo.